Como parte de las celebraciones de la época de cuaresma, la procesión infantil de las imágenes de Jesús de Nazareno y la Santísima Virgen de Dolores revistieron las calles del centro histórico. Decenas de devotos católicos acompañaron el cortejo que salió del templo de la recolección desde las 9.30 de la mañana en hombros infantiles como parte del cuadro domingo de cuaresma. En las principales calles y avenidas de la zona 1 se veían los adornos de la época y las alfombras de acerrín de colores que destacaron el recorrido del desfile religioso. Además, militares, cofradías y hermandades participaron en el primer cortejo procesional en honor a Jesús de Nazareno de la Guardia de Honor como otra de las actividades de este domingo. Metro y del Grupo Emisoras Unidas 50 años.